qué pasa raza otro segment semana de hashtag pvt professional delito donde hablamos profesional valley talk papá que sepan saluditos para todos que nos acompañan y que nos apoyan en we appreciate your views and your shares in your comments si quieren que les mande un saludo allá por donde andan pues hay en el comment section ahí abajito nomás ponle ahí a esta ciudad este país o lo que sea donde anden porque también en otros países los están escuchando nos están viendo allá todos los veterans los military active duty todo eso es verdad so muchas gracias a todos ustedes bueno pues a fíjense que ya se vino un frito por eso tengo la long sleeve y tengo tú sabes la whiskey de skull and wings bean y papa asústame one time y también pues ya sabes nos ponemos aquí en el valle de texas cuando se pone frío sacamos los calcetines con las chanclas ya sabes así como ese es el winter wear aquí en el valle carnal asústame one time pero pues tienes que tapar el pecho porque si no te regañan la jefa van para dónde vas en cuerpecito sí tápate el pecho y no salgas recién bañado te acuerdas cuando te regañaban así y nos valía madre vámonos para afuera pues fíjense en que ya alcancé a ser padrino otra vez sustame one time nos pidieron a mí a mi mujer mi señora mi esposa verdad que este bautizáramos una niña que llana puentes verdad mira nomás una niña pero hermosísima y se porta muy bien raza y pues los padres verdad christopher nicol puente nos pidieron a nosotros si pudiéramos a bautizarle este es una niña muy bonita y pues es el sobrino de mi esposa y mi sobrino también y pues le queremos desear lo mejor y pues queremos a también tú sabes ser compadres porque no sustame la iglesia bien bonita mira nomás y ahí ahí está el padre y vamos echarle una poquita de agüita y unos cuantos a oraciones ahí bendita la baby chula la mamá chiquita ya sabes cómo hablamos baby talk papá asústame y mira como ando bien chala que audia madre me traje todas las cajas de just for men de la tienda cállate la boca chat up y pues tenía que chalaquearme porque pudiera nomás para el paparazzi papá asústame mira nomás la tía sally bien dichosa de la niña el cuñao mira nomás el cuñao los suegros y pues ahí también está el otro hijao que también bautizamos y mira como lo tengo bien entrenado que haga los rock and roll horns en la iglesia that's my boy ja ja pues querían que lo bautizara mira nomás la niña bien chulita bien bonita entonces como dice mi amigo rayman horta vamos a prender la vela y pues ahí está el padrecito con la laira y pues después un picture de todos los nuevos compadres y comadres porque pues ya sabes nosotros no fuimos los únicos que nos avientamos los clases y mira nomás con la bendición del padre una foto de los nuevos compadres y ahora que se arrime toda la familia arrímense los bisabuelos los abuelos los padres tíos primos padrinos oye los padrinos cállate shut up hombre raza que bárbaro it was an awesome time and it's something very beautiful y pues es algo que hacemos aquí pues después nos fuimos para el restaurante nos avientamos unas tan pequeñas unas botanas y unos pastelitos y todo eso porque pues tenemos que comer tanto de estar en la iglesia ahí con a tú sabes el bautismo todo ese jale ¿me entiendes? nos da mucho hambre y vamos y nos avientamos un caldito o algo ¿me entiendes? antes de la tan pequeña la botana jaja es un principio como dice uno no pero muchas gracias por acompañarme hashtag pvt